Porque lo que piensan el 70% de los mexicanos es que lo adoran. Es decir, es bien complicado que después de gobernar seis años es un país tan difícil, donde han podido mejorar cosas, pero no han podido hacer todo lo que querían hacer. Y que, por tanto, el pueblo tendría derecho a estar enfadado. Pues no. El 67% da la máxima calificación y la máxima valoración al gobierno de López Obrador. De la misma manera que, también por traslado, por el partido morena, la distancia que le saca, incluso de la sala derecha, Claudia Seinbaum a Churchill Gálvez, es nunca menos de ocho puntos. ¿Por qué? Pues porque la gente ha mejorado su vida. Porque hay menos asesinatos, porque hay menos inflación, porque la gente vive mejor, porque sus hijos estudian, porque hay más paz social, porque México vuelve a estar en la agenda internacional, porque se sienten orgullosos de ser mexicanos, porque ya no les humilla a los Estados Unidos, porque no se ríen de ellos, porque, como gobiernos anteriores, pensemos que la mano derecha de Felipe Calderón, el presidente antes de Peña Nieto, está en Estados Unidos encarcelado porque era una ficha del narco, del cártel de Sinaloa, la mano derecha del presidente, Felipe Calderón.